Y entonces tenías una vocación clara, ya tirando a la universidad, sabías a qué te querías dedicar, porque sabías diseño, empezabas a programar, pero estudiaste empresariales, ¿no? Sí, yo tenía claro que me gustaba la parte técnica, pero, no sé, en aquella época quizás me creí un poco lo que me decían de que informática es muy difícil y un poco me fui por defecto hacia empresariales, que es lo que mi hermano había estudiado y en mi entorno, como algunos amigos, me han estudiado y tal, y bueno, la verdad que eso fue, lo consideré siempre un error de, no sé, descuento. ¿Por qué? Porque lo principal que aprendí en la universidad es que lo más importante es hacer lo que te gusta. No hice lo que me gustaba, luego estuve cuatro años en económica, que algunas cosas eran interesantes y me gustaban, pero no era lo mío, entonces, bueno. Y eras un poco friki ya en la universidad. Sí, sí, ya ahí sí que me gustaba bastante ya la programación y recuerdo que la asignatura de matemáticas financieras, que era como calcular el préstamo americano, el préstamo de francés, ¿no? Si yo la estudié, era horrible. Yo hice, había que hacerlo en Excel, había que hacer un programilla Excel que te calculaba los intereses y tal, yo lo hice, ya oscuro. Ah, sí. Y ya, que yo algo decía, ¿no? Es como... No, 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 no. Gracias.